Buenas tardes, es mi pasada, aquí de la campaña de mi ciudad Te estoy mostrando una hermosa tarde De verano estamos en pleno Desde que un día es todo hermoso y natural Acá pasando una pasita caminando Estas gaviotas que andamos siendo en gloria de mar Vamos, 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 vamos Andamos buscando y dos de amores Y dos de amores no encontró Y nos recriaremos todos, todos, todos en esta hermosa tarde Y nos vemos en mi barquito que te quieres Vamos, te quiero más Y cuando estemos en la otra orilla Que andan haciendo estas gaviotas que andan haciendo en gloria de mar Andan buscando y dos de amores Y dos de amores no encontrarán